Todo el mundo, bienvenido a su nuevo capillito de Star Wars, en una serie. Estamos a la velocidad y eso. Así que continuamos con Astoria. Astoria, estamos en, como digo, en el sábado, digo domingo. ¿Qué pasa campeón? Fue con ganas de jugar otra vez más. Tengo un dedico de ahora, no necesito cual ser su superstar. Toma esto. Caldas de fusión en este negocio. Tengo cualquier sábado para que te diga bien. ¿Cuál de estas nos es la presentación de todo el web? Tengo que ganar y voy a ganar, estoy seguro. Y no sé si va a firmar, pues que hago una de estas. Fuera de cámara hice una. Dicé a American Bass. Parte del mundo, viceversa, una de las más en D-Day, cuyo usador es conocido de la. Que va a aprenderse con parte de los paneles de Fanning Mahown, así que te cambien de marcha. No lo sé, pero estoy seguro que esta de las más en D-Day, es absolutamente espirante. Vamos a ganar. Dos. 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 Adiós, ya estoy listo, ¿qué será? El anime no tiene que ver a quien representará el ADRESMAS de hoy, intentando esto para elegir quién puede ser. ¡Es M.PUN! Hoy es el 2 peces que han atorado el ADRESMAS, Moni y The Pan se enfrentarán a Dave. No conozco toda la historia, ni me importa. Aparentemente alguien debe de ver a alguien algún tipo de compensación. Todo suerte venido a competir. Para que Boone esté aquí para ver a nadie más, pero puede haber más en un juego. Te digo en el que va a querer, puede hacerse con el C.M.A.T. Y por el fin de la serie, puede hacerse con el F.M.A.T. y de D.V.A.S. No, esta historia como va a terminar. Se va a pasar, bueno, esto va a ser un cambio de papel. No, algo bueno. Lo que necesito es solamente bloquearlo. ¿Se ven que no puede ser vital mis ataques ahora? ¿Qué? Bueno, no es porque, pero después de... ...punte a atacar. ...punte a atacar. Ok. 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 Se fue a buscar... ...la escalera. No. Dollar World. Baja, se me pum y ataque. No. Cole, cole, cole. Sube. No, por favor. El otro es más de este día. Depende. No podemos hacer así sin que... ...si él está así. No. Un ataque puede ser cada otro. Bueno, con una escalera así. No, en serio, por favor. No, en serio, por favor. Asegó el Champions, sí. Lo que nos echamos para atacar aquí... ...no va a ser en vano. Por favor, ¿cómo es posible que sea tan fuerte el Seme Pum? Por favor, no. En serio. ¿Cómo hizo eso? Ok. No, por favor. ¿Cómo puede ser esos ataques tan fuertes? Pero ese no lo sudo. No, por favor. Si no me... No, 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 no. Me puede dar. Lo sé bien porque... Si. Todo lo hacía y no me salía. Sé que son más fuertes así que vamos... ...más oportunidades ahora. ...más refusal. No, no tiene nada. No, no hay nada. Se me puede ganar con esto. creo que escogió una carpeta mala ese me pumpo el de las y bueno, aquí listo, listo por favor listo por favor 1, 2, 3, 1 listo, bueno continuamos no, la 2 qué fuerte es no, en serio No, déjame atacar, por favor Uno, dos, tres Ahora sí No, por favor, en serio Uno, dos, no, dos Y tres Ahí está La dos a cero Esto voy a dejar de intentar Uno, dos, no, tres Y tres Hemos ganado Ganamos A ver que no está con la carta A la función está en pan Debe ganar la hora de la más Parece que este joven es para estar Va a llegar la más alta Un rápido en contra de se me pone En un letrón más Es impresionante Oh, perdí Loón y Stephanie De ir a sitio en copa de sentada Voy a hacerse que no llegue el capítulo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!